Y ya empezó la Voz Kids 2024, el año pasado no pudimos ver este reality que realmente nos enamora cada noche con el talento de los niños colombianos que nos sorprenden cada día. Los jurados son Alain Sinte, Andrés Cepeda como siempre y esta vez Gracie Rendón. Entre polémicas que han tenido muchísimo el renombre de estos tres jurados, además de los presentadores que la gente dice que está harta ya de Laura Tobón y Iván Lalinde, que lo ven hasta en la sopa. Pero hay algo que saltó a relucir de este primer capítulo de la Voz Kids y es el vestuario. Siempre se critica el vestuario de los jurados, pero en esta ocasión es algo un poco más delicado y están diciendo que el vestuario de Gracie Rendón no era el adecuado para estar en este día frente a los niños. En redes sociales han cuestionado mucho de por qué la producción y el canal no se fija bien antes de vestir a esta chica que Gracie es divina, tiene un cuerpo espectacular, pero hay lugares y hay momentos. Entonces están diciendo que la blusa que tenía estaba bastante mostrona. Mejor dicho, la gente anda desatada criticando, también estuvieron criticando que sus opiniones pues demostraba que no sabía mucho de música y que realmente a veces no coincidían con lo que ella opinaba y que no creen que sea apta para ese tipo de programas. Aunque nadie puede negar que Gracie es súper talentosa, hermosa, es muy exitosa, le dio muy bien en la música y la actuación también. Simplemente son cosas del reality, aunque la gente se toma esto personal, simplemente son opiniones que hay que darlas.